Estamos en vivo Sube, sube, sube el mic Chequé, chequé, chequé Damme una vueltita otra vez Chequé, chequé, chequé Chequé, chequé y tu la ves, como haces lo suyo, tu la ves. La zona es nerviosa que esto es otra cosa Esto es para todas las bebas que se ponen rabiosas, es tan peligrosa con la curva neuroza, se cae la casa cuando ella rompe la dosa Terremoto, 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 Dole duro, Terremoto, 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 dale duro. te pones bien loca cuando a ti te toca toda la sal inches de bó fues se choca-choca tú no bailas como yo, tú no bailas como yo mucho punket por el flow, flow, no matamos como el Shaky 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 Shaky. Amo es, dame una vueltita otra vez. Shaky 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 Shakey, 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 tú la ves, cómo hacer lo suyo, tú la ves. Las botellas arriba, el combo en la mesa, y salen fiera por naturaleza. Vamos a ver toda la chapa y el cartera, hay que llevarla pa' la vieja escuela. Ay, es que va a apretar, échate eso pa' acá, la nalga para atrás. Ay, es que va a apretar, échate eso pa' acá, la nalga para atrás. Con tu y jean sin calduri, cuando le rozé el buri, le tiro sustancia más caliente que el churi. Ella es otro leve, cuando me lo mueve, soparle rafanazo sin llevar una nuefe. Se explota como un peine, ella explotó como un largo, me lleven la pista y su cintura al embargo. Le gusta la cuenca, porque es una fresca, si está pa'l bailo veo que se come este barco. Shakey, 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 shakey. ¿Cómo ves? Dame una vuertita otra vez. Shakey, shakey shakey, 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 shakey. Shakey, 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 shakey. Shakey, 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 shakey. Y tú la ves. Tienes una salvación en esas piernas. Terremoto Que mueva todo lo que tiene Vamos a ver como los No tienes con el checky, 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 Ay, qué jodos. El Daddy Yankee rey del micro. En la impro. Todo lo es intro. Por eso chistro. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos a la rumba. Oye, Rome. Que por esta liga no se asomen. One take. One take.